¿Otra vez haciendo cuentas? Sí, es que sigo descuadrado. ¿Y eso? Eso es lo peor, que no entiendo por qué no me alcanza la plata. Entonces te propongo que hagamos un presupuesto, así entendemos qué pasa y no te sigues descuadrando. Muchas gracias, ¿por dónde empezamos? En este caso te recomiendo que usemos una hoja de cálculo como la que está disponible de forma gratuita en la página de Google Drive. Lo primero que debemos hacer es consignar todos los ingresos del hogar. Bueno, tenemos mi sueldo, la pensión del abuelo y lo de los collares de tu mamá. ¡Perfecto! Es muy importante estar conscientes que este es el dinero con el que contamos. Los gastos no pueden exceder esta cifra. Los gastos son el arriendo, los servicios públicos, la salud… ¡Listo! Ahora restamos los gastos de los ingresos. Claro, mira. Estamos descuadrados en casi 100 mil pesos mensuales. ¿Qué hacemos? Justamente una de las ventajas de hacer un presupuesto es que podemos evaluar cada uno de los gastos para determinar cuáles son indispensables y cuáles no. También podemos pensar en la forma de ahorrar. Te entiendo. Por ejemplo, en el arriendo no se puede ahorrar, pues es un gasto fijo. Pero los servicios sí pueden bajar si somos responsables con el consumo. ¡Exacto! Ya teniendo las cuentas claras, podemos ponernos una meta de ahorro para fin de año. Recuerda que es muy importante destinar un porcentaje de los ingresos a imprevistos como daños en el hogar, problemas de salud, etc. Tienes razón. Así estamos preparados en el caso de una eventualidad. ¿Y hay algún programa especializado en cuentas para el hogar? Por supuesto. Te puedo recomendar mis cuentas claras. Tiene muchas opciones útiles como calendario de pagos, calculadora y muchas otras. Además, es gratuito y fácil de usar. Bueno, pues ahorrar se dijo. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Gracias!